Música Maestro es alguien que inspira para toda la vida. Por eso andar fecundo cada diciembre se inspira en la labor de estas personas que fundan pueblos, fundan culturas, identidades. En todas las fechas de diciembre es imposible en la sociedad cubana no hablar de los educadores. ¿Sería perdonable para un niño, para un maestro, para un anciano, para alguien de nuestros hogares? La honra hoy una vez más para los maestros en Andar Fecundo. Andar Fecundo, como lo vemos hoy. La historia de un país se fundamenta en pequeños hechos y personas que en el día a día construyen realidades, cimientan pensamientos. Vamos a conocer ahora a través de la siguiente investigación, educadores destacados en el siglo XX aquí en nuestra provincia de Granma. Sirva Andar Fecundo de homenaje para ti, que educas, que entregas. El objetivo de la investigación es valiosísimo. Lo principal es buscar cómo enaltecer la labor del maestro. El maestro es el creador, el maestro es el de la obra, de todas las situaciones y profesiones que se forman. Por tanto, veíamos cómo había una discontinuidad de grandes personalidades que no podemos negar en el magisterio, en la pedagogía, y no había nada registrado en valores, en aportes de educadores granmenses a la educación cubana. Máximo cuando había un periodo tan rico, de 1959 hasta acá. ¿Por qué refiero esto? Porque cuando comenzamos, claro, me motivó mucho el amor que siento por educación, la dedicación que he aportado en todos estos años. Y cuando me asignaron, me seleccionaron para hacer esta coordinación, no vacilé en un momento, a la que le he dedicado incansablemente 12 años de labor, por distintas etapas que ha atravesado la investigación. Le decía que cuando nos acercamos a lugares muy específicos, donde debía de existir algo registrado, algo que se conociera de los maestros inicios del siglo XX, encontramos nombres solamente. Cuando nos dirigíamos a las casas de esos nombres, encontrábamos recuerdos nada más. Entonces nos reafirmamos aún más que no hay mejor obra que la que usted deja plasmada en estos tiempos en un producto digital, en un producto que sea ya de la cibernética, pero también en un libro, en un texto, en un folleto, en la memoria de los que hoy viven, de los que hicieron por nosotros. Nada hay más justo que dejar en un punto de verdad las cosas de la historia. Máster en Ciencia Ana María Sablón Arias, investigadora, coordinadora provincial de la investigación, educadores destacados del siglo XX y sus aportes en Granma. Para mí es de gran importancia ver sido seleccionado como uno de los 90 educadores de esta provincia destacado del siglo XX. Es decir, yo me incorporo a trabajar en septiembre del año 1969. O sea, tengo 50 años de trabajo desde el primer curso emergente de profesores de secundaria básica, que se creó en el año 69. Yo formé parte de ese primer curso. Y a partir de ahí, el trabajo de la asignatura matemática siempre me ha contribuido en el trabajo tanto a nivel de municipio, provincia como nación. Mi nombre es Segundo Gilfredo Aliaga Céspedes, soy doctor en Ciencias Pedagógicas. Desde hace 50 años que comencé la vida laboral, he trabajado como profesor de matemática prácticamente toda esta vida. Porque hemos tenido la posibilidad del trabajo que realizamos, no solo quedarnos conmigo, sino poder brindarlo a todos aquellos que los necesiten. Un trabajo en el cual nosotros nos permite trabajar en lo que son las investigaciones. Que nos ha permitido también, no solo ser seleccionado uno de los educadores destacados del siglo XX en gran, sino que nos permitió ver obtenido diferentes distinciones en las cuales se ve el trabajo educacional. Entre ellas, por ejemplo, la medalla Rafael María Mendive, la distinción por la educación cubana, la medalla de trabajador internacionalista, la orden José Tey, la orden Fran País de segundo grado y además el premio de consagración al magisterio, premio nacional de consagración al magisterio que otorga la asociación de pedagogos, siendo uno de los pocos pedagogos o prácticamente el único pedagogo de Granma que ha recibido esta distinción, premio de consagración al magisterio. Por esta labor, tanto que hemos tenido en el trabajo investigativo fundamentalmente, porque a mí me ha gustado todo lo relacionado con el trabajo investigativo de toda la vida. Y entonces, eso es algo que se ha tenido en cuenta la educación para reconocer el trabajo de aquellos educadores que han podido destacarse en un determinado trabajo. La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de andares. Humanizamos hechos. Sacamos a los hombres de las estatuas. Un andar fecundo para ser mejores, para hacer historia. Licenciada Isabel Julia Labrada Villavicencio, profesora de historia y marxismo leninismo. La investigación ha sido considerada con un valor por todas las instituciones, por todos los compañeros que de una manera u otra nos han apoyado. Y hacemos historia hoy, honrando a los educadores. Hacemos historia hoy, felicitando de manera especial a todos los profesores de historia. A Ludin Fonseca, historiador de la ciudad. A Aldo Daniel Naranjo, que ha hecho de esta la televisión, de este andar fecundo, su casa para cultivar el amor por la historia. Para sembrar ideales y la presencia de lo que somos hoy. Así, con esta felicitación, rendimos tributo a todos los educadores en nuestra provincia. Vuelvo a insistir, se presentó en el evento Pablo Freire, socializando todos los aportes y los educadores. Se fue seleccionada por la provincia y se llevó presentando el sitio y los trabajos en pedagogía internacional. Nuestro sitio web fue categorizado como relevante en el fórum. Y finalmente se trabajó una metodología de cómo contemporaneizar, introducir los aportes en educadores de retos de maestros en el siglo XXI. O sea, eso nos da. Por eso es que le damos las gracias a los diferentes activistas de los municipios. Le doy las gracias también a mi familia que me ha apoyado mucho en horas, en fines de semana, en tiempo, para dedicarme de una forma voluntaria, totalmente libre, para investigar a mis compañeros y terminar con esta bella labor que es mostrar la obra de un magisterio. Cuando las aulas eran multígrados, había que crear cosas que le interesaran a los estudiantes para poder buscar el resultado del aprendizaje. Ahora, cuando de verdad yo me dedico a estos medios de enseñanza, sobre todo, y no puedo dejar de mencionar a mi vecino, el periodista e historiador Robert Paneque, que me inclinó mucho al aprendizaje de la historia de mi localidad, de Bayamo, con Monumento Nacional, con sus héroes y con todo lo que había pasado aquí, desde que llegaron los españoles. Pero cuando yo estoy en la escuela de la enseñanza media, ya voy para secundaria básica, yo veía a los profesores de historia, mis compañeros de la propia escuela, que daban las clases un poco como conferencias, ¿no? Y yo, en mi casa, veía en la revista Bohemia cuántas cosas aparecían allí, en la portada, en la contraportada, que podía utilizarse. Comencé haciendo mis medios de enseñanza, medios de enseñanza que manejaban también los estudiantes y que también los ponía en el mural del aula específica donde me tocaba dar clases. La importancia de esta investigación, desde el perfil histórico, es que le estamos entregando a esta generación y a las venideras una memoria histórica de cómo trabajó y cómo aportó y cómo desarrolló el maestro cubano en el siglo XX, el sistema educacional. Esto es algo que ya hay donde buscar, ya hay donde tener. Es por eso que no nos detenemos. Y en distintas escuelas, como la Escuela Pedagógica, Filiales Pedagógicas, el Palacio de Pioneros, esta misma sede de Villa de Pedagógicos, secundarias básicas, primeros de enero, semainternado, Carlos Manuel de Céspedes. Y se lo hemos pedido a los municipios, monten el sitio web en esa biblioteca. La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino levantar desiertos, regar desiertos. Esa es la tarea y la labor de los maestros hoy. A estas nuevas generaciones cultivarles el amor, sembrarles el amor, cortar las distancias entre la historia, la patria y su vida personal. Se trata de unir todo esto en un contexto en que más necesitamos ser familia. Ser cubanos, ser patriotas. Así lo hemos visto hoy, en este andar fecundo que nos une. Felicidades maestros. Felicidades maestros. Felicidades maestros. karşı reflexión de la carte zegentía,